Saludos 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 Todo esto significa aportar más rapidez a la pista, buscar fluidez en pos de la búsqueda de la velocidad y de los adelantamientos, pero también de la carga aerodinámica que tendrá mayor importancia gracias a las curvas rápidas. Bueno, el CEO de la máxima categoría del deporte motor internacional, o sea, Stefano Domenicali, remarcó estos cambios en las declaraciones en las que celebró el acuerdo conseguido y esto fue lo que afirmó. Estamos encantados de confirmar que correremos en Abu Dhabi hasta 2030 bajo este nuevo acuerdo. Estamos ansiosos por el final de temporada este fin de semana cuando se hará más historia la Fórmula 1. El promotor ADMM siempre crea un espectáculo increíble para la carrera final de cada temporada de la F1 y combinado en los cambios realizados para la mejora de las carreras en el circuito Jazzmarina. Estamos emocionados por los muchos años de carreras en Abu Dhabi que nos esperan. Bueno, por otro lado, el CEO de la compañía promotora, o sea, Saif Al-Noahimi, también refrendó a Dominicali. También esto fue lo que aseguró. El gran premio de Abu Dhabi y el circuito Jazzmarina continúan presentando a 100 millones de espectadores en Abu Dhabi y a los Emiratos Árabes Unidos. La firma de un nuevo contrato de varios años con la F1 no solo representa la fuerza de nuestra relación, sino que reafirma nuestro compromiso de ofrecer una experiencia de un fin de semana carreras incomparable y de clase mundial para que la disfruten todos los visitantes. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.